Daños materiales dejó la colisión entre dos vehículos luego que uno de los conductores aparentemente invadiera carril. Suceso ocurrido la noche de este miércoles en el reparto El Mirador en los altos de Santo Domingo, Managua. Daños materiales dejó un accidente de tránsito entre dos vehículos, uno conducido por Miguel Vélez de 17 años de edad y el otro por un hombre hasta el momento de identidad desconocida. Ambos vehículos circulaban de norte a sur y según testigos el incidente se dio cuando uno de los conductores invadió carril. La camioneta color gris impactó contra un poste de energía y posteriormente contra el cerco del patio de una vivienda. El suceso ocurrió la noche de este miércoles en el reparto El Mirador, exactamente en la parada Las Calderas, carretera a Santo Domingo. La afectada de esta camioneta blanca no puso pidevilla para doblar a la izquierda, entonces la otra avanzó pensando que iba normal para el sur, entonces ahí es donde se da el impacto. Producto de la colisión, la camioneta terminó con la llanta ponchada y el otro vehículo con daños en la carrocería frontal. Nosotros prácticamente estábamos, ya íbamos a un proceso de descanso, cuando vimos el impacto como que si fuera una bomba. Yo pensé que se habían metido a mi casa, pues, pero mire, los que venían solo son chavalos. Mi propiedad me desbarataron todito el cerco, entonces yo necesito que me lo reparen cuanto antes. Los dos postes quebrados casi se meten, esto es mío. Ahora, pobladores solicitan a las autoridades correspondientes, les cambien el poste de energía que amenaza con colapsar. Nosotros le hacemos el llamado a la norte de sur, a la trelia, al propio Nacal, mande a la gente a hacernos cambio de ese poste, porque ese poste, como usted mira, está quebrado. Del impacto que fue de este vehículo, lo quebraron en el poste, lo desnucaron, entonces ahí hay energía de alta tensión que abastece a los tanques de Nacal. Entonces, como ese poste solo está medio puesto, si llueve o un empujón de viento, nos lleva a la mierda todo. Porque ahí son miles de voltios los que pasan, y entonces aquí vamos a quedar albergueados. Autoridades de la Policía de Tránsito, a través de las investigaciones, determinarán la responsabilidad de los involucrados. Con imágenes de Edi Linarte, Alexander Matamoros, Acción 10.